... precisamente que pueden hablar, y Melisa, Melisa, digo, Evelyn Vela también puede hablar, porque ella confesó, ¿qué confesó Luchito? Que no hubo infidelidad. Déjame acomodarme la ropa de baño y espérate. Muy bien, ella dijo que no hubo infidelidad. La íntima amiga de Melisa Cruz, Evelyn Vela, aseguró que el motivo de la separación entre la chalaca y Jesús Barco no tuvo una tercera en discordia. Yo sé bastante y no ha habido infidelidad, yo te lo digo. Para Evelyn, Jesús y Melisa deben continuar juntos. Pero tú como amiga, sí quisiera que tu amiga sea feliz, que nuevamente vuelva a retomar la relación con Jesús. No, por supuesto, por supuesto, porque yo sé bastante y no ha habido infidelidad, yo te lo digo. Ellos están formando un hogar, tienen una bebé, y yo creo que Jesús se merece una oportunidad. Y yo creo que Jesús se merece una oportunidad. La ex bailarina comentó que este distanciamiento se debe a otros motivos. Que en realidad no hubo infidelidad. Sería bonito que la bebé quiera estar con su papá y con su mamá. Es que de repente hubieron malas personas que hicieron pues dudar a Melisa de las fidelidades de Jesús. No, no le hicieron dudar. Fue un tema muy aparte que ella en su momento lo va a explicar. Pero es que ama a la esposa y muere por su hija, es la primera hija que tiene. Hay rumores, ¿no? De que dicen que de repente Melisa le encontró unas conversaciones. No, te lo digo que no. ¡Qué cosa! Tú pones las manos en el fuego por Jesús. Sí, porque yo sé todo lo que ha pasado. Sí, porque yo sé todo lo que ha pasado. Evelyn agregó que Melisa se dejó llevar por sus impulsos al anunciar su separación. Lo que pasa es que Melisa es bien colérica, bien rabiosa. A veces uno por eso toma decisiones en el momento con la cabeza caliente. Y algo de eso pasó. Jefa de prensa, ¿terminó siendo la señorita Vela? Bueno, no importa. De repente comunica algo pues que Melisa no quiere salir a declarar porque está pues, está amamantando a la bebita, desea estar tranquila y no quiere estar expuesta y eso está bien también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!